¡Muy buenas Admangers! ¿Qué tal estáis? Hacía mucho que no estábamos aquí en el Capicar. Bueno, pues esta semanita tenemos un vídeo chulísimo con una colonia que me han donado. Una canelita en rama. Así que nada chicos, presentación súper cortita y vamos a verla, que esto empieza en 3, 2, 1. Y aquí tenemos la colonia de Monomorium Subopacum que me ha donado Mapache Loco. Como veis es una colonia súper chula y a él lo podéis seguir en Instagram. Ya sé que el nombre es increíble, pero también son increíbles las pedazo colonias que tiene. Yo ya tuve una colonia de Monomorium Subopacum que me donó en su día a él, que tenía grillos mirmecófilos, que lo podéis ver aquí arriba. Antes de continuar quería haceros un pequeño inciso. Y era deciros que muchas de estas colonias que nos mandan tan grandes, con tantas hormigas, tantas reinas... Muchas son criadas en cautividad, pero hay otras que son espoleadas en la naturaleza. Y eso es una práctica bastante, bastante mala. No querías ser hipócrita. Yo no sé si esta colonia ha sido criada en cautividad o ha sido espoleada. Pero muchas veces cuando te traen grillos mirmecófilos u otro tipo de insectos con ellas, es fácil que en casa no las hayas criado. Hay que intentar dejar de lado ese tipo de prácticas, ya que al final nos estamos cargando la naturaleza. No quería ser hipócrita porque esta colonia puede que haya salido de la naturaleza. Y quería dejaroslo muy claro. No sé su procedencia. Solo sé que son preciosas y que les voy a cuidar lo mejor que pueda. Dicho esto, mirad que pedazo de hormigas. Son enanísimas y preciosas. Me está costando grabarlas tan de cerca. Una auténtica barbaridad. ¿Queréis ver conmigo dónde vamos a colocar a estas hormigas? Pues chicos, parece que trabajo para él, pero es porque me gustan mucho sus hormigueros. Lo vamos a meter en un hormiguero de Andimension. ¿De qué? Del Sensual Mallorquin. ¿Cómo no? Aunque son un ciento y son varias reinas, las vamos a meter en un Kidbeard y van a tener más que de sobra. Eso sí, les voy a poner un forrajeo MK2 Mini para que tenga el sitio por fuera, pues para estirar las piernas. Por cierto, se me olvidaba deciros que esta colonia tiene cinco reinas. Así que van a tener una explosión bastante grande y dentro de poquito podremos mirar de añadirles algún módulo extra para que estén más anchas. Eso sí, no os voy a poner todo el montaje porque creo que lo hemos visto ya en 55.000 canales. Directamente vamos a sacar el hormiguero montado y le vamos a poner un poquito de antifugas. Quiero recordaros que el antifugas es más efectivo en las paredes horizontales, así que lo colocaremos solo en la parte de arriba. Además, si lo colocamos en las paredes laterales, empiezan a caer unos churretores que lo flipas. Aquí tenemos la colonia y como veis el tubo es más grande que el forrajeo, así que vamos a hacer la mítica soltada, la mítica mudanza por volquete. No es la más recomendable, pero en este caso es mejor estos tres minutos de estrés y que toda la colonia esté en su nuevo hogar, a tener ese tubo ahí colocado durante días, que se me salgan por fuera, que mi mujer me eche de casa, a ver dónde me busco yo otro lugar donde tener las hormigas, un jaleo, un jaleo. Lo mejor es agarrar el tubo, decirles buenas tardes hormigas, agitarlo un poco y que caigan todas en menos de lo que canta un gallo. Hablando en serio, es un método un poquito más salvaje, pero en según qué ocasiones es muchísimo mejor. Ya os digo, en un par de minutos todas las hormigas están ya en su nuevo lugar para que se puedan organizar y tengan muchísimo menos estrés que andar de aquí para allá intentando que se muden. Podéis ver hormigas más grandes que son las reinas, ya os digo, hay cinco en total. En el primer momento almacenaron todos los huevos y larvas en esa esquina. Como veis tienen una buena pelotita de ellos, pero no os preocupéis porque muy muy rápido los empezaron a mudar todos dentro de su nuevo hormiguero. Pero igual que pasó la semana pasada, en este vídeo que tenéis aquí arriba, se me han quedado todas en el descansillo, en la entrada, vigilando por la ventanita. Pero vamos, poco a poco ya irán entrando al hormiguero y se irán acomodando en su nuevo hogar. Es que lo tienen que investigar. Eso sí, para mientras lo investigan, les dejo un poquito de comida para que todas esas larvas que tienen en tan buen estado sigan creciendo y hagamos que esta colonia sea inmensa. Por cierto, acordaros de suscribiros al canal, darle un like y comentar, que me ayuda muchísimo. Y si queréis comprar en la tienda Andimension, usar mi código CAPITAN, que aunque este vídeo no esté patrocinado, cada compra con vuestro código me ayuda a poder traeros muchísimo más material para que podáis disfrutar en el canal. Aprovecho también para mandarle un besito y un abrazo a todos los miembros del canal. Que por cierto, este mes Paco ha sido el ganador del sorteo exclusivo para miembros. Y si vosotros queréis ser miembros también por 1,99€, tenéis acceso a mogollón de cosas diferentes. Entre ellas, un Telegram exclusivo, donde hablamos muchísimo. Y con esto me despido, Avengers. Portaros bien, que Andi os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.